Con el habitual contrapunto de bandas de música del ejército peruano y chileno, se inició las celebraciones por el 191 aniversario de independencia del Perú. Como es costumbre, autoridades de Chile llegaron a Tacna para saludar a nuestro país en esta fecha importante. Previamente al contrapunto de bandas, se hizo el pabellón nacional. La gobernadora de Tacna, acompañada de autoridades políticas y militares de la región, fueron los encargados de elevar la bandera hasta lo más alto del Asta. El 191 aniversario de la independencia nacional del Perú, todas las más altas autoridades de Arica y Parinacota han visitado, han sido invitadas por sus homólogas en Tacna. Para celebrar conjuntamente este importante día aniversario del Perú. Luego de izar la bandera, se procedió a encender la lámpara votiva. La gobernadora y el comandante general de la tercera brigada de caballería, encendieron el fuego sagrado. Acto seguido, las bandas de música demostraron su talento. La delegación chilena, inició el contrapunto interpretando el himno nacional del Perú. El ejército peruano devolvió el saludo y tocó el himno nacional del Perú. Posteriormente, la banda de Chile interpretó la diana Santa Cecilia. Mientras que el Perú presentó la atonada fiesta nacional. La tradición, desde el inicio de nuestra independencia, son símbolos inequívocos de la amistad que une a nuestros pueblos. Para la segunda interpretación, ambas bandas tocaron valses. Los chilenos presentaron la atonada de Manuel Rodríguez. El ejército peruano, interpretó la canción Mechita. La representación de Perú, estuvo acompañada por un ballet que bailó al ritmo de la música. Música típica de cada país, fue el tema que interpretaron las bandas durante su tercera presentación. El ejército chileno, interpretó una selección folclórica, denominada Conociendo a Chile. El Perú presentó una marinera norteña, acompañada del huayno titulado, Dime, dime quien te quiere, canción de la intérprete Avencia Mesa. Música Con un desfile de honor frente a las autoridades y la población, concluyó el tradicional contrapunto de bandas. Música